En las posiciones Yo no me veo Así se va a saludar Derecho Canten una cancioncita ¡Pelete, pelete, pelete, pelete! ¡Pelete, pelete! ¡Pelete, pelete! ¡Pelete, pelete! ¡Marina! ¡Falta marina! ¡Falta marina! ¡En la venta! ¡Ey! ¡Córrerse por atrás! ¡Ay, si menos puede! ¡Esta casi no va a vueltas! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se va delante de él! ¡Se le ha llamado a su manada! ¡Parece que no es pasar! ¡Ya le ha enseñado a su manada! ¡Parece que no es pasar! 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 ¡Achá! Venimos entre los escabos, ¡Celebramos la matión que viva de amor de Jesús! ¡Al quedarse presente en las especies eucarísticas! ¡Oremos! ¡Oremos! ¡Por Señor, tú quédame tu mirada hacia nosotros! ¡Y perdona nuestros pecados para que merezcamos! Vida conmigo en ti, Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Ellos van a emitir su promesa de compromiso como lo bajos en el sultismo. Vida conmigo en ti, Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Vida conmigo en ti, Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu mamá, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. tener unas razones y unas causas para vivir. Por ellos, hermanos, en familia, unidos en el amor, unidos en el amor, que se murieran a regalar, que se murieran a regalar, al ser entre nosotros, aunque antes, entre nosotros, como nuestros amados, como nuestros cuantos y nos enseñan a la ley de la roca y la consejo. Así también nosotros escuchamos la invitación para hacer siempre lo mejor en nuestro hogar, nuestra comunidad y nuestra iglesia. Señor, hermano, la gran ayuda de mi vida, avivando siempre el fuego de tu amor que arde en nuestro corazón y que nos alienta para andar en la vida buscando obras buenas para hacer esto. Señor, que sepamos mostrar tus huellas divinas en el altar eucarístico y en los sacramentos de la iglesia para que ellos, nuestros hermanos menores, asuman la aventura de muchos para vivir luego en la vida de adultos en la fe. Señor, haz que tu fuerza nos ayude a vencer los desayunos que a diario se nos presentan y que nuestra única meta sea mirar a lo alto para caminar con vinenosidad a la vida en México. Quiero invitar a todos los que hoy quisieron compartir con estos niños esta alegría de su primera comunión para que le pidamos al Señor y a la Virgen María por este grupo, por nuestros hermanos de Scouts, para que cada día sea siempre mejor. Para construir un mundo y por cada día, en el cual trabajemos una ilusión de tantos hombres engañados y alientemos al que hay necesidad. Señor, déjame ver un platicismo. Señor, de San Jesús, que estaba un alí, Dios tenía un platicismo. La tierra y el aire son, son tus regalos. Y mi pobreza, mis cinco bares que son, una promesa de darte todo mi amor. Y mi pobreza, de darte todo mi amor. Y mi pobreza. Continuemos orando, hermanos, para que este de nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. Ha dejado presente todo el misterio de su vida, ha sido generoso hasta la muerte, para que podamos comer el pan de la vida. Ha repartido su cuerpo para que nos reunamos en el amor, y ha derropado su sangre para que aprendamos a ponerlo todo en común. Le bendecimos porque la conciencia actual da más. ¡A él el poder, el honor y la gloria! ¡Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza! ¡A él el poder, el honor y la gloria! ¡Hosana, Hosana, 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 Hos Todos los santos cantamos para ti, bendito el rey de Dios. Y este vino, este vino, signo de su vida y de su muerte por nosotros. En la noche que precedió a su pasión, el mismo tomó el pan, que dio gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Toma y cometa a vos de él, porque es todo en mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabando la cena, tomó el cáliz, dando gracias a Dios nuevo, pasó a su discípulo diciendo, Toma y bebe todo el de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la vida en Santa Viva y eterna, que será entregado por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, haced esto en conservación mía. Quiero cantar una bella canción para ver que en mi vida cambió, quiero cantar una bella canción para Cristo que me transformó, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, tú eres paz, eres fe, es amor, es verdad, por vener. Mariano Sánchez. Tan siento como el aire que el destino Tan siento como la valla tras el Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Va fuerte y no abrigando en la luz del sol Por medio de su espíritu de amor Dios está aquí Y es que usted la alabanza de su pueblo Pues de que usted está orando y está formando Nos manda su mensaje de amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.